Bueno, no sabe a poco. Creo que la mayor parte del partido hemos tenido el control del juego, excepto algunos momentos puntuales en la primera parte y algunos momentos puntuales en la segunda. Creo que el control parecido al del otro día lo hemos tenido, lo que pasa que no hemos acertado esta vez por las ocasiones y en el fútbol eso es muy importante. Cuando tienes el dominio aprovechas tu oportunidad, pues todo se esclarece, tienes más opciones, el equipo rival anímicamente suele bajar y nos está faltando igual hacer ese gol para tener esa tranquilidad, pero bueno, seguiremos buscando, seguimos intentándolo, pero en general la valoración es buena, es positiva. Bueno, hombre, cierta preocupación tenemos porque no es el comienzo esperado. Evidentemente estamos muy cortos de puntos, de nueve sacar tres son muy pocos. Creo que podíamos hacerse algo perfectamente en los nueve. Creo que en los tres partidos hemos sido en algunos más y en otros ligeramente superior al rival, pero lo que cuentan son los resultados, está claro. Entonces, bueno, es muy larga la liga, pero sí que es cierto que cuanto antes una victoria nos vendría muy bien. ¿Es todo falta de acierto o hay otras cosas que no están funcionando? Bueno, hoy, el otro día y hoy tenemos sensaciones muy positivas. Así como los primeros dos días sí que veíamos bastantes cosas que corregir. Creo que hemos dado un paso adelante en ese sentido. El equipo está más cohesionado, es capaz de llevar el peso del partido y de controlar el juego más minutos cada vez y creo que eso es muy importante. Y bueno, evidentemente con cosas que corregir, cosas que mejorar, pero creo que la evolución está siendo buena en ese sentido. La pena que no, pues eso, que no, cuando no sacas puntos, pues todo parece peor, evidentemente. Seguramente desde fuera se ve peor, bueno, pero nosotros nos tenemos que centrar en el trabajo, en saber que estamos haciendo las cosas bien, que estamos teniendo una buena línea, que tenemos margen de mejora, que vamos a mejorar seguro. Y yo estoy convencido que, bueno, cuando empiece a entrar la pelota, pues empezaremos a sacar más puntos. No, hoy no he visto esa sensación que teníamos en la primera y la segunda jornada de querer ganar el partido demasiado rápido, cierta ansiedad por ir hacia adelante. No, yo hoy eso no lo he visto. Bueno, a la jugada que te refieres concretamente me imagino que Ander habrá pensado que tenía el rival más cerca y ha querido ejecutarla lo más rápido posible. Pero en ese sentido creo que hemos notado cierta mejoría, que lo estamos haciendo mejor. Estamos generando ocasiones, estamos generando peligro, estamos controlando el partido, que es de lo que se trata el mayor tiempo posible, pero nos falta, evidentemente, lo más importante que es ganar. Entonces, bueno, vamos a seguir andando, vamos a seguir trabajando y, bueno, no desanimarnos, evidentemente, porque esto acaba de empezar y hay mimbres para continuar con optimismo.